Abrió bien Panamá, centro atrás, acá está Hanson Perroni Abrió bien Panamá, centro atrás, acá está Hanson Perroni Abrió bien Panamá, centro atrás, acá está Hanson Perroni Abrió bien Panamá, centro atrás, acá está Hanson Perroni Abrió bien Panamá, centro atrás, acá está Hanson Perroni Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.